La lluvia amarilla de Julio Llamazares. Esta es la albada del viento, la albada del que se fue. Regresaron a la casa para llenar el hueco que su hermano había dejado. A veces uno cree que todo lo ha olvidado, pero basta un sonido, un olor, un tacto repentino e inesperado. Mi primera intención fue ir a buscarle. Y la memoria se ilumine con el brillo y la rabia de un relámpago. Los ojos de Sabina se clavaron en los míos como si en ese instante ambos se hubieran visto por primera vez. Que mi sombra se reúna para siempre con las suyas. Ni otra esperanza de vida para Aynielle que las mías. Andrés de Casasosas, el último de Aynielle. Si he cavado mi tumba ha sido simplemente para evitar ser encerrado lejos de mi mujer y de mi hija. Aynielle existe. A que las montañas tan alteras son, no me dichan vier, os míos hay mors. ¡Gracias! ¡Gracias! Aynielle Aynielle